Bien, el jueves estuvimos hablando de la espiritualidad personal, la intensidad del alma, cuando el alma es religioso, cuando el alma es espiritual. Usted puede encontrar la primera parte en Youtube o en el Whatsapp de la Iglesia, está ahí la primera parte, porque no voy a poder repetir todo. Pero ahí está la primera parte de la conferencia, recuerden que el ministerio tiene el Youtube, el Facebook y el Instagram. ¿Sí? Cualquier cosa está en los chicos y les pide cómo entrar. Pero ahí está la primera parte. Estas son conferencias, como todo lo que se da en diferentes iglesias, son muy importantes porque habla del alma, que es la parte esencial del ser humano. Hablamos cuando el alma no puede esperar al cuerpo, hablamos del alma cuando se va y que ya no puede esperar más al cuerpo, cuando el cuerpo no hace lo que tiene que hacer o no acompaña al alma a su tarea, bueno, el cuerpo se desprende. De ahí la muerte súbita. La muerte súbita es una de las características espirituales y espirituales que tiene y emocionales que el alma se va. Hay un momento en que ya el alma no puede seguir porque tiene un tiempo determinado y el cuerpo tiene que seguir al alma y el alma tiene que seguir a su espíritu y su espíritu al Espíritu Santo. Esa es la del libro. Hay tres características, y es lo que voy a empezar hoy día con la segunda parte, que el alma nos avisa por qué viene a un cuerpo. Tres cosas que el alma nos quiere decir cuando Dios le incorpora a un cuerpo. Esto si quiere anotarlo, según por lo ve, recuerde que no se pueden firmar estas conferencias. Si puede preguntar, yo creo que ya Darío y Federico tienen micrófonos o alguien para que usted levante su mano y se lo acerque. Pero hay tres cosas que el alma quiere avisarnos. Y con esto vamos a entender muchas cosas que nos pasan en la vida y que uno cree que nos fue mal y no nos fue mal, es parte del alma. El alma, cuando viene del cielo, viene en un sistema de plenitud, se llama en un sistema de totalidad, se llama en un sistema completa. En el cielo el alma suya, el alma mía estaba completa, no le hacía falta nada porque estaba con Dios. Cuando viene a un cuerpo lo que va a ser su alma, mi alma y la de cualquier ser humano, buscar esa plenitud, por eso busca Dios, por eso usted tiene deseo de ir a una iglesia, por eso, por eso y por eso un montón de factores. Después hablaremos de la gente que nos busca a Dios, que es otro tema. Pero hablando así en forma normal, el alma cuando desciende a la tierra, cuando desciende a un cuerpo, es para elevarse, no es para quedarse en el mismo sistema dimensional de esta atmósfera, de esta dimensión, valga la redundancia. Si no es para elevarse, busca elevarse, busca tener esa conexión con Dios como la tenía antes. Como nosotros no tenemos esa memoria almática porque cuando abren nace le borran esa memoria almática, lo único que sabe el alma es que quiere ser completa, quiere estar en plenitud. Entonces usted va a buscar cosas de Dios, de ahí que por ejemplo, por ejemplo, en una pareja, alguien busca de Dios desesperada, desesperado y el otro mira las estrellas o la otra. Ese es el problema por ahí que hay, porque hay una disfunción almática, un tema que eso va a entrar en la próxima reunión de matrimonios que hagamos, de matrimonios, vamos a ver. Hay una disfunción almática que cuando se casaron no hubo una coionía de conocerse o de por lo menos ver algunos parámetros a ver si había afinidad, entonces una vez que se casa hay problemas almáticos. Porque uno o una se desespera por Dios, y a veces se desespera mal, pero se desespera, y el otro no. Uno va a dos por hora y el otro a diez mil por hora, y así, y así. Entonces si yo se lo pongo en la jerga evangélica va a decir mi esposa nunca se quiere congrear, porque mi esposa no quiere congrearse. Eso aromáticamente es porque hay una disfunción de alma. Porque nos casamos sin haber conocido a Cristo, pues nos casamos por un montón de factores. Pero lo que trato de explicar por qué pasa esa disfunción, porque venimos con una alma que quiere elevarse. Entonces cuando Provenio 24, 16, el ruto cae siete veces pero se levanta, es porque cada descenso que usted ha sufrido, que yo he sufrido, es porque el alma se está elevando, lo voy a repetir. El cielo es diferente a la tierra, cuando está en la tierra donde dice, che, conseguí el negocio de mi vida o conseguí, qué sé yo, lo que ustedes quieran conseguir dice, Dios me ha elevado. En el cielo es diferente, en el cielo se eleva cuando hay un descenso, por eso a lo mil de Dios me atiende. Cuando hay un descenso es cuando se esté elevando. Y el alma lo que hace es ese punto, esa tarea, es hacernos descender porque quiere elevarse. Cuando alguien pierde algo en la vida, muy querido, es porque el alma lo está haciendo descender, porque eso que es muy querido no la deja elevarse. Lo voy a repetir. Cuando algo está en la vida y lo tiene en forma segura, generalmente lo perdemos, porque eso lo que hace es no dejar que mi alma se eleve. Entonces Dios lo arranca, Dios lo saca. Cuesta un poco entenderlo, pero si usted empieza a mirar la dinámica de Dios y moda de la tierra, se va a dar cuenta, y yo le dije en la primera parte de la conferencia, que los deseos del alma no se traspasan, los deseos materiales se traspasan a otros deseos. Le expliqué que cuando usted busca algo material, que está bien, no digo que esté mal, pero siempre va a haber algo más que buscar. Nunca se va a satisfacer ese deseo material, porque el alma no viene y no se te satisface con lo material. El alma se satisface elevándose y lo material tiene que ser de ayuda. Cuando lo material empieza a tomar preponderancia, prioridad estratégicamente en nuestras vidas, el alma no se puede elevar y en algún momento de la vida viene el sacudón. Viene la fuerza de Dios y dice, hasta acá llegamos, porque cuando tu alma se está por ir y vas a descarnar, o va a suceder algo que va a repercutir a otra gente. Entonces lo que hace Dios es producir un descenso. Lo mejor que puede pasar, siempre lo he dicho, siempre lo he explicado, inclusive cuando nuestra escuela, esto es todo parte de la escuela faulana, la escuela hebrea que funciona hace 22 años, desde que teníamos un ministerio hace 12, no está más itinerante, pero enseñamos en varias escuelas, en dosis. Toda la vida, lo recuerdo hace 22 años, que empecé a enseñar y dije, no hay peor cosa que una persona que busca lo material, solamente que la pongan en planta permanente. ¿Qué hacemos los cristianos? Qué bueno, Dios te bendijo, te puso un planta permanente, a lo mejor la perjudica, porque no aparece más ninguna iglesia, no ora nunca, no busca a Dios nunca, y uno aplaude algo que no permite que el alma ascienda. No estoy en contra de la planta permanente. Lo que trato de explicar es que cuando mi corazón está muy arriba, en lo material o en lo físico de la materia, lo que hace Dios es buscar la forma de que yo ascienda para poder mi alma elevarse. Así que cuando ha perdido cosas, eso es bueno, porque Dios te tiene en cuenta, porque tu alma se tiene que elevar. Cuando tu alma se eleva, cuando tu alma busca ese esplendor de Dios, ya el alma dice, ya estoy sintiéndome como en casa, ya estoy sintiéndome como en el cielo. Entonces vas a empezar a tener más conexión con el cielo, lo que va a suceder es que tu potencial, tus dones, tu bien interno, tus pieles de amante, va a comenzar a dar fruto. ¿Está? Esa es la primera cosa, el alma viene a elevarse. El otro punto del alma es que el alma viene a fluir. Entonces, ¿cómo fluye el alma? El alma fluye con lo que usted puede hacer con su boca, con sus ojos, con sus manos. Hay gente que nació con un espíritu fuerte de generosidad. El alma está fluyendo en eso. Hay gente que nació con un espíritu fuerte de orar, un tercero, como quiera llamar, usted conoce más que yo eso, no quiero decirle eso que ya conoce. Eso es porque el alma quiere fluir, tiene que fluir. El alma no viene a la tierra para estancarse en un cuerpo, porque después sufre cuando desencarna. Entiéndame, cuando desencarna es cuando la persona está en un estado de coma bastante grave, o cuando muere. Entonces, eso hace que el alma quiera irse porque está estancada. Cuando el alma ve que fluye, que puede fluir, y el alma fluye ayudándonos. ¿Cómo es esto, pastor? No le tenga miedo a equivocarse cuando su alma quiera fluir. Tenga de miedo a la desobediencia o al estancamiento. Pero cuando su alma quiere fluir, siempre digo a poner a alguien para que lo ayude, a como diga, no, esto no es así, es de otra manera, pero dale para adelante. Porque va a fluir en lo que ella vino a hacer. A ver, a ver si le explico. Si usted sabe desde la universidad, siendo un chef profesional, en qué va a fluir más usted, en eso que aprendió. En algún momento aprendió cinco o seis años estudiando algo que va a fluir en eso. Y no, no me gustaba eso, pero al principio me costaba fluir, pero después a la persona se da cuenta que si estudiaba eso, muchos dicen, sí, la verdad que metiéndome fluyo en eso, no sé, qué sé, le doy clase de cocina y los alumnos me escuchan porque está fluyendo en su don. Porque el don no es solamente para dentro de la iglesia, no sé si alguien me explicó, el don también es para que usted fluya afuera con otra gente, en su trabajo, en la escuela, en el camping, lo que sea, en el club. Porque tiene que fluir, porque usted es una persona integral, no deja su alma y su don acá y dice, bueno, don, alma, mañana nos vemos, vengo el jueves. No, no, usted fluye siempre en cada lugar donde Dios lo pone. Por eso yo fui categórico cuando hablé de que usted no se recuerde, porque le expliqué, no sabe usted lo que necesita su familia. Si usted supiera lo que necesita su familia, usted haría lo que hace Dios. Pero a veces, como no sabemos lo que necesita, yo lo que hago es tener complacencia con el ser humano. Y el ser humano no necesita complacencia, el ser humano necesita de Dios. Entonces, eso hace que podamos entender que usted va a fluir cuando su alma encuentre el punto exacto. Hay dos cosas por ahí que el alma fluya. La intención de alguien que me guíe. Lo voy a repetir. La intención de alguien que me guíe. Con esas dos cosas, Superman es un poroto al lado suyo y la mujer maravilla también. Yo le aseguro que eso. Y cuando empieza eso, cuando somos niños. Cuando somos chicos. Si usted tuvo alguien que lo guiara, bueno, ahora. Si no tuvo, como yo, es mala hora. Nos costó mucho. Pero si usted tuvo alguien que lo guiara, los que son más chicos tienen padres que lo guíen, lo está guiando en su dolor, lo está guiando haciendo fluir. Dice, yo no quiero hacer eso. No importa, voy a intentarlo porque está ayudando a que tu alma fluya y encuentres para los que naciste y no pasen años en la vida y no lo encuentres. Entonces, ella viene, desciende para elevarse, viene a fluir. Y el otro punto importante del alma es que se le llama, estos parámetros que me voy dando es parte de la escuela nuestra que una vez sabré también se llama la escuela del padre. Son ítems de la escuela del padre, es todo a nivel hebreo. Y esta parte es cuando el alma se llama hija del rey, la hija de Dios. Su alma es hija del rey. Entonces, si su alma usted le da una buena emoción, no le satisface. Si a su alma usted le da una buena distracción, va a ser bueno, pero no le va a satisfacer su alma y mi alma vienen impregnados de la gloria de Dios. Es como si usted se casara con alguien, no sé, si un varón se casara con una princesa o una mujer, con un príncipe. ¿Qué le va a dar al príncipe si ya tiene todo? Es el recado, no sé, en la tercera de España. ¿Qué le va a dar si ya tiene todo? Entonces, tiene que acomodarse al nivel de príncipe. El alma es igual. El alma viene impregnada de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Hay un lugar que he explicado también, lo que suele el cuerpo almático, raíces almáticas de almas que están todas. Y ahí está todo el trono de Dios. Entonces, ahí sale. Si sale del cielo, ¿con qué cosa terrenal lo voy a llenar? Imposible. No se llena con nada. A no ser que esa alma usted lleve a su alma a buscar de él. Entonces, el alma viene, desciende para elevarse, quiere fluir, pero aparte no la podemos satisfacer con cosas materiales. Yo quiero que me explique esto. No estoy en contra de lo material. Lo que trato de explicar es que no tome como prioridad lo material porque en algún punto de su vida viene la depresión. Viene la depresión porque el alma no se satisface con un shopping, no se satisface con ropa rama. Si puede comprarse ropa rama, compresela, si no me han ayudado a dar un problema. Lo que trato de explicar es que no sea la prioridad porque va a llegar un punto en que el alma se va a cansar. Y cuando el alma se cansa, no hay forma de orar. Alguien le va a decir, oremos para que no se vaya con Dios. Hay gente que ora y se va con Dios. ¿Por qué? O se va, se desencarna. Porque el alma le llegó su hora. No hay forma. Entendiendo esto, lo que hay que enseñarle a la gente, mientras está viva, que tu alma busque de Dios. Mientras respirás, mientras vivís, que tu alma busque de Dios. Porque ese de Dios va a ser que el alma va encontrando parecido como vivía en el cielo. No se quiera ir ante lo normal. ¿Sabe por qué la gente se va de las casas? ¿Por qué no encuentra su malo? O porque no lo busca, o porque no lo encuentra. Por alguna razón hay un choque. El alma es igual. El alma se quede a esta casa porque no encuentra el parecido a la casa del cielo. Entonces, si yo a mi alma, el cuerpo, la casa o la investidura de mi alma, yo le doy cosas que no la edifican, le doy cosas que no satisfacen, le hago ver lo que va a llegar a un momento en que va a querer salir. Y cuando quiera salir, después lloramos. Era tan joven. El problema no es si era tan joven o tan vieja, es que el alma ya cumplió su tiempo. Se fue. Se fue. Entonces, la idea es que cuando usted sufre un descenso, una pérdida, porque su alma quería elevarse. Algo Dios hizo con nuestras vidas para elevarse. Miren, le voy a dar algunos ejemplos que encontré en la Biblia sobre dos personas que venían con un alma parecida, con un propósito parecido, pero vamos a ver la diferencia para verles con unas cosas que dijo el Mesías. Pero, le repito, que viene a descender para elevarse, a fluir para no trancarse, y viene como hija del rey. Cada vez, cada vez que el alma se va elevando, esto es un concepto, por si quiere copiarlo, va perdiendo la subjetividad. Cuando usted empieza a perder la subjetividad, no sé quién habló más temprano del yo, pero cuando empezamos a perder la subjetividad, es porque el alma se está elevando. Entonces, el alma entra en una totalidad. Yo siempre le he enseñado que esta no es la mejor iglesia, que hay otras mejores, se lo he enseñado. Que otras iglesias tienen talento, por eso lo hacemos la noche de talento, y que otra gente venga, se aprendemos todo, y vemos los lindos talentos que hay, se lo he enseñado. ¿Por qué? Porque la idea es que Dios eterno se debe entender, que primero no somos los únicos, no somos la última persis del desierto, la última fanta, sino que hay otras cosas que tenemos mucho que aprender. Un día se bajó un hombre que había recorrido varias cosas, y le dijeron, y bueno, le pusieron todos los micrófonos ahí de los periodistas, y le dijeron, bueno, ¿qué aprendió? Porque un hombre sabio, cuando había recorrido varias cosas, en varios lugares, le dijeron, la verdad, que cada vez entiendo menos la vida, y solo sé que no se vea. Parecía algo de eso. Entonces, en la vida, para que el alma pueda crecer, tenemos que aprender de otras áreas. Y eso Dios lo hace a través del encuentro que usted tiene con otro genio. Te puede aprender del almacenero, del bandolero, del carnes, y de quien sea. Porque no sabe en qué momento Dios va a bajar algo, que su alma va a ser impactada y lo va a guiar. ¿Por qué? Porque hay almas que vienen con una tarea específica. Vamos a la Biblia, a Éxodo 32. Vamos a ver algunas cosas que usted ya lo conoce, no vamos a hablar de la idolatría del mesero de oro, porque usted ya lo conoce, pero sí vamos a hablar de las almas que están ahí involucradas y cómo Dios actúa. ¿Se acuerdan también que debe estar ahí en el YouTube cuando hablamos del contrato de las almas? Que firmamos un contrato antes de venir y tenemos que cumplirlo. Fíjese Éxodo 32, un pasaje conocido. El verso 1, vamos a seguir espacios, pero presten atención si es tan amable, dice, Viendo el pueblo, ¿no tiene el 31? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses de que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2, y Aarón le dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelo. No traje la Torah, pero la Torah aclara que por qué Moisés le dice a Aarón que saquen los aretes de las mujeres, de los hijos, porque las mujeres y los hijos en ese momento no se querían sacar las cosas para hacer los reservos de oro. Entonces Moisés le va a dar a los hombres y les dice, tráiganme lo que hay en las orejas de sus mujeres que vamos a hacer el reservo de oro, porque tengan cuenta que Israel salió con mucho dinero, con muchas cosas de oro de Egipto, entonces la tenían colgada. Cuando llega el momento este, Aarón le dice, vayan y sáquenselo. Verso 3, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían sus usores y lo trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y los dio forma como murir, como murir, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Usted lo básico ya lo sabe, ellos, Moisés estaba tardando casi 40 días allá arriba en el monte Sinaí, y cuando pasa lo que pasa, ellos empiezan a tomar como que el dios, y dios por minúscula, el becerro ese lo había sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando Moisés saca a Israel de Egipto, no salen solamente Israel, salieron egipcios también. Por eso le dice ahí, y Moisés va a estar porque el pueblo que tú sacaste, tu pueblo que tú sacaste, porque vinieron los israelitas, más egipcios que entendieron la visión de Moisés y quisieron salir, y salieron por Israel, y fueron los primeros que influenciaron para hacer el becerro de oro porque no tenían la esencia de que no podían hacer idolatría. Entonces ese fue el evento más confuso del becerro de oro. Lo confundieron a un alma que Dios lo había puesto como co-engadol. Aarón no era un nene de pecho, Aarón era un siervo, un ministro, Aarón era el primer sacerdote, co-engadol, sumo sacerdote. ¿Cómo puede ser que inmediatamente se está demorando Moisés, hagamos algo, y Aarón le dice bueno, tráigame las cosas a ver si podemos hacer algo. Una locura. O el alma se le escapó el propósito o el liderazgo no tenía bien como corresponde. Eso quiere decir que hay almas que vienen a la tierra con un propósito inmenso, grande, pero son desviados por cosas que al final cualquier niño, y con todo amor se lo digo, no es para usted pero lo que es el planeta Marte, cualquier niño de cinco años se daría cuenta. pero Aarón parece que se olvidó de la orden que le había dado Moisés se olvidó a través de Moisés se olvidó que iba allá en Montesinaí que venía la Torá las tablas lo que llamamos la ley todo lo que quiera se olvidó y dijo bueno, tráigamelo inmediatamente su alma debilita a otras almas porque una persona nieto a dar bien parada en la vida lo que ha por eso Dios por eso el problema es que ¿qué te ha hecho esta gente para que lo hagas pecar? nosotros en la vida como líder como padre como madre como persona si usted ejerce su trabajo si tiene gente a cargo usted tiene una responsabilidad para que esas almas no se debiliten para que esas almas no encuentren a Dios ¿a mí me está entendiendo? tiene una responsabilidad no es una cuestión solamente bueno, soy cristiano en otra iglesia no en casa también en su trabajo también en todos lados por eso Moisés le dice ¿qué te hizo esa gente para que lo hagas pecar? inmediatamente cayó la responsabilidad sobre Arún hay responsabilidades que traemos y cargamos con responsabilidades por no estar firmes es el alma en el propósito la cual vino a cumplir que caiga el sol que llueva por donde llueva usted mantenga ser firmes en Dios porque en algún momento usted se va a dar cuenta que otra gente lo ha estado viendo y va a decir gracias a tu firmeza gracias que siempre me hablaste de Dios yo no me desvié y usted va a decir no estoy influyendo a nadie influye un montón de gente hasta con lo que habla en el micro que habla a donde habla pero tiene que haber una conducta no podemos ser a dónde debemos ser Moisés ¿está? debemos ser Moisés entonces que venga alguien cualquiera bueno mira ahora voy a ir a la iglesia está en un infantil no voy a ir a eso es Aarón eso es el pueblo hablándole a Aarón no para un poco como mi cara un poco no cremos problema tuyo yo tengo que ir yo tengo que elevar mi alma tengo que buscarle a Dios es necesario es que no importa no es día de iglesia pero vamos te invito a un voy a decir una infantilidad yo creo que no me pasa a nadie a un cabareo un lugar de eso ahí total no, no disculpame tengo que cuidar mi alma eso es Moisés Aarón hubiera dicho niño vamos no, no no, no entonces usted tiene que estar tan firme que nada de lo que usted tiene adentro se le mueva porque eso que usted tiene ayuda a otra gente aunque no esté atrapando un púlpito puede ayudar a más gente que atrapando un púlpito porque a lo mejor se conecta usted con más gente en la calle que lo que nos podemos conectar a todo el púlpito pero no me está entendiendo eso es la responsabilidad es mayor a veces mayor afuera ahora mire esto el alma de Aarón mire esto y viendo esto Aarón edificó una habitada delante del becerro y pregonó Aarón y dijo mañana será fiesta ¿para quién? ¿para quién? para Dios ahora mire tenía el reservo de oro y dice muchachos es como si yo le hagan traer la segunda estatua una vez que mañana tendremos fiesta para Dios pero pastora hay un lugar o sea una cosa y loca una cosa que yo no hablé del ADN mitocondrial el ADN mitocondrial cuando saltea a saltea trae problemas de salud mental y eso lo trae por la mujer el ADN mitocondrial viene por el hóbulo de la mujer y se traspasa a las mujeres a las hijas y mujeres y produce problemas de salud mental la persona no se llega a ubicar ahora yo lo hice con el Buda acá y usted va a decir pastor me está de medio un buye me va a decir que adiós con el Buda usted se va a dar cuenta ahora llévelo a algo cotidiano vea una película en su casa que haya cerveza que haya lo que sea y usted alaba a Dios pero un poco hay cosas que no se entienden usted no pida que Dios esté en el asunto porque la verdad con toda mi alma le vea así no va a estar imposible que esté donde hay algo vulgar no le crean al diablo y si nadie se lo enseñó porque no lo amaba yo lo amo yo le voy a enseñar imposible las cosas tienen que ser ordenadas imposible porque si no estamos la misma si yo traigo un Buda y me dicen no pastor eso es tu madre ¿por qué hay cerveza en su casa? ¿por qué hay bailantes? ¿por qué hay pornografía? ¿por qué se insulta? ¿por qué hay un montón de cosas en la vida que no podemos salir? ¿por qué hay amistades que pisan la casa y dejan una cochinada y una delicia que no puede salir después? por eso siempre expliqué que cuando alguien va y se sienta en su casa y dice a ver quiero contarte algo la verdad que no se puede inventarlo no me gusta la apóstola Roxana y el marido menos ay contame ¿por qué no te gusta? cuando te hizo así todo eso bien que vamos al baño y hacemos popó bueno se lo sale de feca espiritualmente entonces se lo deja en la silla en todas las nubes y si usted viene y se sienta y después empieza a pensar lo que no pensaba si me parece que hay razón me parece que tiene razón no me cae bien la apóstola Roxana y usted no tenía ni idea ojo con quién va a su casa usted es libre tenga trampas que no voy a preguntar quién va a su casa pero cuide su hogar porque si vas a un baño espiritual entonces cuando quiere colar hay un problema de salud mental porque no coordina no se puede coordinar usted se sienta ahí en su silla y empieza a defecar espiritualmente perfectamos todo lo que el cuerpo hace porque espiritualmente se hace se defecca espiritualmente después usted dice para ponerme a Marco Hoy eso hace que no hay una congruencia ese es Aarón trabajando y Moisés baja y le dice para un poco Aarón aparte Moisés es un hombre que es complicado en el sistema de carácter porque Dios le dice bajamos de tu pueblo bajalo bajalo porque lo voy a reventar a tu país el Padre el Padre lo voy a matar a todos te voy a dar una gran nación Moisés Moisés baja con toda su paciencia todo su amor pero cuando va bajando le agarró ira y le dio ira porque dio un becerro de oro ahí le dijo ¿qué estás haciendo Aarón? ¿cuál es tu problema? yo quiero explicar esto con toda la prudencia posible cuando Moisés cuando Dios lo baja y le dice anda porque tu pueblo está siendo un becerro están idolatrando los voy a exterminar de la tierra Moisés le dice Señor para que tu foro lo caiga mirá que va a decir la gente que nos sacaste de Egipto y después te va a tomar por ellos y nos van a matar bueno bajamos y baja Moisés antes de bajar a la reina cuando usted se mojó con cosas graves en la vida que usted sabe que manchaban el nombre de Dios y que algo no está bien yo como pastor me voy a decir quédese tranquilo porque Dios también se enoja no le estoy diciendo que se enoje siempre lo que trato es explicar es como Dios le agarró furor y Moisés dice por favor pará no, no tengas después de decir que lo sacaste para matarlos resulta que no dejaba bajar en el becerro y dice mire le agarró y lo retó a Arón ¿por qué está haciendo Arón? entonces son dos almas que venían con un propósito parecido con un alma firme y la otra se debilitó por lo que le dijo la gente ¿qué te dice la gente? que no naciste para administrar que no naciste para crecer que no naciste para hacer algo para Dios se equivocó se equivocó de Arón a China porque todos venimos con algo de Dios todos y ya le han explicado doscientas mil veces ahora doscientas mil veces que lo que usted tiene diferente de lo que yo tengo lo que tiene diferente a lo suyo que todos nos complementamos ¿no me está entendiendo? nadie es imprescindible pero todos importantes ¿está acá? bien entonces es importante que usted encuentre el propósito de su alma viene un poquito más adelante el verso 9 el verso 8 entonces el verso 7 entonces Dios dijo a Moisés sígame la lectura por favor anda a decirle porque tu pueblo que sacaste de la pierna de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un reservo de fundición y no han adorado le han ofrecido sacrificio y han dicho a él estos son tus dioses que te han sacado de la pierna de Egipto escúcheme Dios escuchó todo diga conmigo Dios escuchó todo usted va al baño de su casa se encierra en la última habitación y habla con alguien que las cosas que no agradan a Dios Dios lo escuchó no lo podemos esconder entonces Dios le da detalles hicieron esto hablaron esto bajar rápido es más se apartaron rápido le dijo no pasó mucho tiempo que Moisés estaba viva y ya se apartaron entonces es fácil que el alma se aparte por no esperar lo que Dios quiere que tú hagas con esa alma que te prestó porque el alma es prestada el cuerpo es prestado todo es prestado por eso de ahí Dios le contaba lo que vamos a hacer con el fumazo pero le veo una inicio por eso hay gente que se mueve en el lugar equivocado el otro día me contaba un caso que salió una persona que se murió hace mucho pasado no sé como 15 años y yo pero ¿cómo se murió? porque hizo jugar a la pelota un domingo a la tarde que tuvo un infarto y no se murió en el hospital ¿te lo vio? hay cosas que no suceden porque no estamos en el lugar correcto entiendo y si no lo entendemos la vida nos va a hacer entender estas son conferencias para la vida no estoy diciendo más otro mundo nosotros frenan no estoy pidiendo un pacto para que usted mejore no, no, jamás no he hecho eso lo que trato de explicar es que para la vida todos tenemos que mejorar y buscar siempre a Dios y los lugares correctos y los lugares correctos no es lo que yo llamo bueno los lugares correctos es lo que Dios llama bueno ¿lo entendió? si Dios no llama bueno ¿sabes lo que significa bueno, no? ¿qué? funciona top en hebreo funcional cuando Dios dijo vio Dios que era bueno vio Dios que funciona donde usted se ve que funciona para darlo para Dios eso es bueno eso es bueno pero lo que no funciona para Dios no es bueno entonces usted puede dice a mí y fíjese que cuando baja acá ah ya le voy a contar lo que vamos a hacer en marzo es verso 9 dijo Dios a Moisés yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de Dura Serviz ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos ¿qué dijo Dios? te juro que no lo acabo de escribir en el verso 10 le hablo conmigo ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación entonces Moisés dice oró en presencia de Dios y dijo y dijo oh Dios ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlo a los montes? bueno verso 13 escuchen acuérdate de Abraham de Israel y de Israel tus ciegos a los cuales has curado por ti mismo me has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia bueno y entonces no dice esa diapone pero el 14 entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer de ahí que yo siempre toda mi vida enseñé que Dios se arrepiente Dios no dijo de hombre ni hombre para repetirse está mal contextualizado va a encontrar la vida millones de veces que Dios se arrepiente cuando el ser humano cambia de actitud y volvió Moisés y descendió el verso 15 y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y al otro lado estaban escritas y las tablas eran de obra de Dios y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas cuando oyó Josué escuchen porque Josué estaba cerca era el escudero de Moisés oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés al arido de pelea en el campamento y él respondió no es vos de aridos de fuertes ni vos de aridos de débiles vos de cantar oigo yo la Torah que ya había traído dice voz de pena oigo vos de pena oigo gritos de pena aconteció que cuando él llegó en el campamento vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés miren dos minutos antes le estaba diciendo a Dios para que tú digas en carne por favor señor y que le vas a dar todo un segundo no alcanzó a descender que cuando vio el becerro ardió la ira de Moisés usted no tiene bipolaridad usted hay cosas que son polares pero usted no está enfermo emocionalmente lo que sucede es que a veces el alma se parece al alma de Dios entonces lo que es blanco en Dios tiene que ser blanco no negro amarillo rojo ni cruzado ni mezclado todo lo que es mezcla si su alma empieza a tener algo que usted dice esto me está enojando y porque no agrada a Dios no se ponga no se dé no se haga me la culpa vaya yo digo si no sacame el ojo porque si no no lloriento porque a veces no lo decimos pero lo pensamos porque usted está viendo algo que su alma como él parece alguien está entendiendo yo no me entienda no estoy de acuerdo con la ira con el ojo lo que trato de explicar que cuando nos enlojamos con algo que no está bien porque a veces su alma está tan parecida al alma de Dios que tiene que reaccionar peor sería que no reaccionara ah bueno nena tenés novio con la costa y traés tu novio y tenés emociones sexuales hijito si nadie reacciona ¿qué pasa? algo no está bien algo no está bien alguien tiene que decir esto es tomando ¿qué hace acá? si no sos casado no sos casado ¿qué hace acá? teniendo la calle ¿no? entonces cosas que usted tal vez no vamos a decir la vida no nos enseñó bien entonces mezclamos todo y ahí se habla el mecerro de oro una mezcla y fusiones de cosas que después no entendemos entonces baja Moisés y se enoja Arón ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Arón te olvidaste de tu tarea te dejé a cargo del pueblo ¿qué hiciste? ahora imagínese cuando llego y decimos ¿qué hiciste como papá? ese es mi temor sinceramente el temor más grande que tengo es ¿qué hiciste con tu función de papá o tu función de pastón? ¿qué hiciste? a ver ¿cuál era tu problema? ¿cuál era tu problema? que si fuera alguien si yo me quedé solo en la cruz me van a decir ¿cuál es tu problema? yo me imagino de hablarlo de él que lloraras un rato ¿cuál es tu problema? bueno no, no Moisés tenía que hacerlo sí o sí es más les voy a enseñar otro clave porque este relato está lleno de clave de liderazgo cuando al pueblo le dice a Arón este Moisés que lo sacó de Egipto se estaba inmolando un becerrito habían perdido la conciencia de obediencia a la autoridad habían perdido la conciencia de obediencia a la autoridad y de liderazgo es como cuando yo sé cómo pasa pero puede llegar a pasar en un planeta Marte cuando usted le dice algo a su hijo le dice este ¿cómo es este? ¿cuál es tu problema? es tu papá no este esta no, no ¿cómo es esta? es tu mamá esta te crió te tuvo la panza este es tu papá te pidió de comer y te cambió los pañales no te los cambió pero te ubicó la vida ¿cómo no? perdiste la noción de autoridad y cuando perdemos la noción la perdemos la noción de autoridad también la perdemos en su iglesia por eso yo acá enseño mucho respeto a los pastores es un hermano pastor es el pastor cumple una función si no la cumple sigue siendo pastor igual con una persona que merece respeto si no es este no es aquel es el hermano ¿por qué? porque el cerebro cuando trata a todos por igual después no le hace caso a la autoridad el cerebro no entiende entonces por eso yo siempre enseñé cuando Dios nos levantó como pastor y empezamos con el ministerio y antes como estaba en la escuela que fuimos a abrir iglesia a enseñar al pastor Eugera al pastor Gabriel al pastor Lucero de allá bueno íbamos a la iglesia del pastor Jofré en San Juan en San Luis también la escuela pasó por todos lados siempre enseñé que el pastor no tiene que ser amigo tuyo porque si no tiene un amigote con un pastor entonces le está pidiendo consejo con un amigote no no tu papá es tu papá tu pastor es tu pastor cumple la función cuando el cerebro entiende eso vos vas a recibir consejo de tu papá por más errores que tenga vas a recibir consejo de tu mamá por más errores que tenga y eso acá no se me muere yo lamento mucho porque pasa a veces pasa no me lo hagas caso a mi papá no le hagas caso a tu mamá no no acá enseñamos que le hagas caso al papá y a la mamá por más que el papá y la mamá tengan el amigote porque si no estoy coartando la autoridad que Dios ha puesto ahora me están teniendo coartando la autoridad que Dios ha puesto sobre los niños sobre los adolescentes entonces eso tiene que tener un orden porque si no después no van a saber cómo sujetarse un pastor si tú le enseñas cómo sujetarse a los padres y si yo le enseño cómo sujetarse a los padres tú le tienes que enseñar cómo sujetarse a un pastor amén vamos terminando estamos aprendiendo seguro ¿me da 10 minutos más? 5 minutos más y dice aconteció que cuando él llegó al verso 19 al campamento y vio el becerro de las danzas al dio la ira de Moisés y alojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo murió para reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de él y dijo Moisés a los versos 21 ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? miren cuando Dios nos pregunta eso y respondió a los no se moje mi señor tú conoces al pueblo que se inclinaba al mar porque me dijeron haznos Dios el que vaya delante de nosotros porque este Moisés es el varón que lo sacó de la tierra no sabemos que lo haya acontecido y yo le respondí ¿quién tiene oro? qué respuesta más infantil que le dio a don es como si usted dijo fiesto y sale de un cabaret ay no sé me dijo que lo llevara tiene 13 años 15 no sé 20 la de qué queda pero si sabe que eso es un antro de demonios no es que me dijo que lo llevara ¿cómo? ningún padre en sus cabaret normales más siquiera Dios va a decir bueno no a don dijo bueno fue el pueblo viste como el pueblo era una pena pero el pueblo este me dijeron y yo le dije bueno tráiganme las cosas debilidad de liderazgo entonces ¿cuál es el problema de nuestras almas que vienen a buscar firmeza para elevarse? cuando no encontramos la firmeza no podemos elevar y cuando la encontramos y la escapamos y buscamos un liderazgo débil estamos en el problema de que nuestra alma no se leve usted tiene que saber que este ministerio está para que usted leve su alma todos estamos para que levemos nuestra alma no para otra cosa para elevar nuestra alma para que si nos morimos mañana o pasado o tengamos que en cuenta de lo que sea Dios es necesario que por lo menos nuestra alma hayamos intentado elevarla hayamos intentado conectarla y si usted la conecta en buena hora usted va a empezar a tener un carácter diferente una forma diferente esto no lo hago más y no lo hago más lo lamento mucho si querés venir a mi casa venir sin cigarrillos venir sin cerveza venir sin vino venir sin mujeres abrigate un poco pero en mi casa si querés pongo las ¿cómo se llama? el aire en la calefacción cuando no te dé frío porque si llegas de nuevo a la casa porque te da calor te pongo la calefacción pero en mi casa no me da mal entonces ¿quién dice eso? cuento usted tiene que saber que a lo mejor el alma a la que usted le está hablando necesita eso lo que usted tiene de Dios yo no sé yo no sé si hablo en qué yo no lo entiendo porque ¿me entiendes? lo que usted lo puso ahí es porque usted tiene esa capacidad y tiene esa alma para ayudar a otra alma pero si no nos acomodamos en eso la iglesia va a hacer un paseo que vamos a pasear todos y va a llegar a encontrar muchos años en la vida de una iglesia y va a decir ¿por qué fue tanto? no, porque Dios le va a poner gente cerca que usted va a ayudar vuelvo a repetir Dios le va a poner gente cerca que usted le va a ayudar con esta formación los primeros cuatro lunes de febrero vamos a dar un curso de 21 a 22 todo sobre profundización del alma cuando el alma se va por alguna enfermedad rápida rápida porque no ya no se le acabó el tiempo vamos a profundizar temas como el alma pero estudiando los lunes de 21 a 22 Barbie ¿se puede anotar con vos? se anota con Barbie no se cobra se toma frena y es una hora no es obligación venir nadie va a dejar de servir si no viene y si usted trabaja dice Barbie la luna este no puede venir venga el otro para Dios saber pero trate de los que se van a mandar trate de venir los cuatro lunes las personas que son de otra iglesia tienen que hablar con su pastor con su líder con quien esté hablarle pedirle permiso darle información para poder participar de estos cursos porque tenemos que respetar la autoridad que hay en otras iglesias pero es de 21 a 22 los cuatro lunes de marzo cuatro lunes de marzo a ver si después me puede hacer una ficha Barbie decir en marzo vamos a trabajar solo con el tema del año y por último vayan conmigo a Job capítulo 19 verso 26 ahí les oscuro esos cuatro lunes vamos también a ver a especificar un poco más lo que firmamos antes de venir a la tierra para cumplir la tarea anótese con tiempo para marzo los que quieran estar los que tengan que trabajar por trabajar en un horario rotativo cumplir horario somos flexibles en eso si un lunes no puede venir pero es necesario que lo informe Job 19 26 yo voy a buscar en otro Mateo para alguien que me lea Job 19 26 todo lo que quien tiene Job 19 26 por favor si al campo esto tiene la pellita ¿quién tiene en este B o le veí o le veí a ver acá por el micrófono 25 26 y cuando mi piel haya sido destruida todavía veré a Dios con mis propios ojos bien cuando mi piel haya sido destruida todavía veré a Dios con mis propios ojos cuando mi cuerpo esté en sepulcro seguiré alabando a Dios el alma cuando usted pasa un momento difícil en el cuerpo el cuerpo que le duela que se lastime o que pase alguna enfermedad o que su cuerpo sufra un golpe impactante espiritual o que ¿esa la pellita? la textual a ver que dice esa esa lo que dice cuando su cuerpo esté pasando con mucho dolor quiero explicarle por qué Job te decía eso sí y después de desechar esta mi piel en mi carne el deber a lo hago bien habla de cuerpo habla de desecho habla de sepulcro ¿por qué? miren no se preocupe si su cuerpo se desgasta para servir o para ir a la iglesia o para hacer algo para Dios aparte de su trabajo lo voy a repetir cuando usted más esté pasando por dolor es cuando más tiene que sacrificarse y venir a la iglesia cuando más cansado esté ¿por qué? porque Job lo tenía claro cuando mi cuerpo esté en sepulcro cuando mi piel esté deshecha seguiré contemplando a Dios los mejores momentos son cuando usted dice mi cuerpo ya no da más mi cabeza va a explotar mi hígado está hinchado hace tiempo que no duermo bien mis pies no pueden caminar de lo hinchado que están pero ahí Dios me va a tener ahí es cuando el alma dice pierde es cuando yo quería eso para poder elevarme porque no necesito un cuerpo completamente íntegro y fuerte para que tu alma se herede lo que necesita tu alma es un cuerpo que la lleve a Dios ¿alguien me está entendiendo? cuando no puedas más y tu cuerpo se esté muriendo de dolor ahí ponte de rodilla en tu casa donde sea porque tu alma necesita un cuerpo que lo lleve a Dios no necesita un cuerpo descansado a ver si me explico necesita un cuerpo fuerte necesita un cuerpo que le dé para adelante y cuando no des más vas a ver que tu alma tu espíritu va a contemplar a Dios lo vas a sentir a Dios las células mitocondriales esas que producen energía le van a poner energía a tus riñones a tu hígado a tus pulmones y te vas a levantar como nuevo no te quedes por un dolor de cabeza no te quedes por una fiebre no hagas quedar a los niños más chicos porque tienen fiebre porque tu peor en la vida no le mientas a Dios no te quedes por un desfrío levántate y camina porque si tienes que levantarte y a trabajar porque estás refriado con fiebre ¿a qué vas? ¿y por qué a Dios le hacemos que no? porque no entendemos lo que Dios dijo aunque mi alma mis pies esté deshecha todavía va a contemplar a Dios vas a llegar acá Dios va a poner los ángeles mirándote y yo te aseguro que aunque nadie te toque Dios te va a hablar Dios te va a levantar algo va a suceder pero tu espíritu y tu alma se va a llevar aplávale si puede amén no sé qué porque el calor y el frío no hay nada comparado con lo que se viene avance avance aunque su cuerpo esté dominante avance llegue a la iglesia y la pastor le da los pies me puedo sacar los zapatos acá en esta iglesia se los puede sacar no tengo ningún problema no tengo ningún problema puedo andar escaso no está infringiendo ninguna ley ni va a llorar a Dios pero usted llegó su cuerpo se está sujetando está haciendo un culto racional a Dios lo vamos a hacer entonces cuando llegue cuando me respalda un dolor que la cabeza me explota sabe de qué hago no un dolor que dice me hubiera quedado acostado a mí me pasó el día yo le decía ayer me hubiera quedado en mi casa me hubiera quedado en mi casa porque estaba recalizado pero yo le dije los cuerpos ¿cómo te va a quedar? ¿cómo van a estar los hermanos solos haciendo choripanes y yo no no sé yo no nos vamos ella fui pero yo soy el ser humano también me canso creo que entiende ¿no? que me canso entonces acá le damos un ejemplo donde estamos que espera para seguir el ejemplo lo de Hebreos 13 Mateo 5 y terminamos con esto un día estaba Jesús esto lo vamos a hacer nada más que como interrupción esta parte porque si vos miras pero un día estaba Jesús se le acercaron miren los esemios que eran los que escribieron en el ruido del mal muerto los celotes los sicarios los escribas los discípulos habían dos escuelas en aquel momento dos escuelas la de Hebreos y la de Hebreos que había hablado a Jesús se le acercaron los discípulos de dos radinos prominentes y estaba Jesús subió al monte y dice que un montón de gente se acercó pero no pero no era gente así nomás eran los esemios eran los escribas eran los discípulos de las escuelas rabínicas que había en ese lugar no era gente entendida no eran menes de pecho y dice que se sentó ahí y viendo el capítulo 5 verso 1 y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos también ese también lo leo yo porque no está la reina valera y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados oren espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ahora miren para terminar no sé si hay una musicita por ahí cuando él se sentó en el monte se le acercó la gente y lo primero que empezó a relatar fue la bienaventuranza la palabra bienaventurado tanto en griego como en latín es bienaventurado o dichoso en arameo es aprobados o maduros entonces se sentó y dijo aprobados por Dios o maduros en Dios los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces dicen los que dicen que no dicen los que saben que Jesús no le estaba hablando a ellos porque los que estaban ahí no tenían nada como obresa en el espíritu no eran personas sencillas en el espíritu no podían adquirir el reino de los cielos eran gente de un alto calibre que en aquel tiempo era normal ir a hacer a escuchar a los rabinos y a ver dónde podían caer en el mundo ese fue el día una de las veces que no tocó ahí entonces las bienaventuradas son para gente sencilla aprobados por Dios los maduros ¿qué te da la madurez? la experiencia la experiencia de la vida te da la madurez los golpes de la vida la situación difícil te da la madurez miren si encontramos a un niño de 6, 7 años 8, no sé jugando con una enplastación le dicen tiene 8 años si encontramos uno de 30 uno de 40 dice no tengo que pensar buscar un trabajo todo el día con la enplastación no sé si existe toda la enplastación cualquier cosa ese es el paradigma social está bien pero Jesús se sentó y le dijo le habló en otra dimensión bienaventurados los aní que aní en pobreza significa sencillo humilde nos aní en el espíritu para que el alma pueda elevarse tiene que haber en nuestro espíritu ese aní esa sencillez de aprender no importa lo que nos haya pasado usted levántese una vez más porque cuando usted se levanta una vez más Proverbios 24 16 se hace carne en usted lo que ya está ya está pregúntele a Dios que bueno lo que se viene que se viene señor madurez experiencia quiero aprender más pero en esa madurez y en esa experiencia digale a Dios quiero aprender más quiero saber quiero ser un hombre sabio una mujer sabio ayudo entonces ahí Dios le va a decir bueno vamos a empezar por las bienaventuradas bienaventuradas aprobadas por Dios maduros son aquellos humildes y sencillos en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y le voy a decir la regla las bienaventuradas hasta que en griego son diez dimensiones diferentes la primera es la dimensión del reino de los cielos me lo arresto con esto su alma y mi alma vino con con un ítem de adquirir algo para ser pero eso viene del reino de los cielos nada más cuando lo adquirimos cuando la primera está bienaventurada se hace carne bienaventurados aprobados experimentados los maduros que han tenido experiencias que se golpeaban que esto no quiere pasar y los pobres los se inciden en el espíritu porque en el reino de los cielos vendrá lo que necesitan para su alma todas las caídas después solamente para llegar a la primera bienaventuranza para que lo que venga de allá de cerrar del reino de los cielos que no lo va a encontrar en otro lado más que en el reino de los cielos se ha impregnado su alma y su alma sea un motor sin parar toda la vida de la naturaleza habla de 10 de dimensión diferente ¿está bien? Póngase aquí entonces